El PSOE ha denunciado que la situación de las empresas proveedoras del Ayuntamiento se ha vuelto definitivamente insostenible y que muchas de ellas tendrán que cerrar en los próximos meses por culpa de esta situación. Llevamos muchos meses denunciando el retraso del pago a proveedores, pero ya se han puesto en contacto con nosotros ya muchas empresas que dicen que ya la situación es crítica e insostenible. Avellán ha criticado que Jodar esté de turné en Israel, gastando un dinero que podría estar destinando a ponerse al día con algunas empresas. En este sentido ha lamentado que el alcalde no renuncie a sus múltiples viajes mientras pide a los lorquinos que nos apretemos el cinturón y endurece el sistema de pago a las empresas locales. El concejal socialista ha recordado que hace solo unas semanas el Ayuntamiento anuló los confirmen como sistema de pago e introdujo los endosos y el factoring que resulta mucho más costoso e inviable para algunas empresas, ya que hay entidades bancarias que no aceptan estas fórmulas porque consideran al Ayuntamiento como moroso. Con esta situación la verdad que no comprendemos cómo, habiéndose firmado el año pasado en julio un préstamo de 20 millones de euros para liquidar deuda a proveedores, aún haya, por ejemplo, muchísimas empresas a las que se le adeuda facturas del 2008. Y más si cabe cuándo podría haber empresas a las que sí se le pagan su factura al poco de presentarla.